Hablamos en el larguero de atletismo, seguro que ya sabéis lo que ha sucedido en los últimos días, esas pruebas de clasificación para los Juegos Olímpicos, una prueba en la que participaba una atleta italiana trans, Valentina Petrillo, que en este caso, en la prueba de 200 metros, dejó fuera a una española que llegó cuarta, porque en esta prueba se clasificaban los tres primeros de forma directa para los Juegos Olímpicos. Y después de conocer eso, y no es porque una española se haya quedado fuera de los Juegos Olímpicos, sino que creo que es un tema que está de actualidad. A lo mejor ahora lo miramos más porque nos hemos visto afectados de forma directa. Pero creo, profe José Luis López, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Yago. Que es un tema que está de plena actualidad. De hecho, en su día, en marzo, la Federación Internacional de Atletismo, en línea con el COI, ya entró a valorar este asunto y prohibió que las atletas transexuales pudiesen participar en las competiciones femeninas. Son federaciones diferentes esta y la de la competición paralímpica, que es la que nos ocupa. Pero evidentemente, López es un tema del que tenemos que hablar porque hay debate al respecto. Sí, es un tema que por una parte crea una gran controversia, por otra parte es un tema relativamente reciente, que creo que ha pillado un poco desprevenidas a las distintas federaciones y organismos que rigen el deporte. Y luego, además, lo más curioso es que no se ponen de acuerdo. No están con los mismos criterios. La Wolf Athletic, que es la Federación Internacional de Atletismo, el Comité Olímpico Internacional, USA Swimming, que es la Federación de Estados Unidos de Natación, que ha tenido también un caso muy comentado, el de Elía Zomas. Y eso quiere decir que la controversia también crea una cierta inseguridad en el sentido de que no es lo mismo que esto que ha pasado en la competición de paralítismo o paralímpica, como se conoce popularmente, en atletismo. Es decir, en 200 metros no hubiera pasado en el atletismo regido por la Wolf Athletics. Y eso realmente también es una especie de agravio comparativo. La atleta que se ha visto perjudicada en este caso por esa clasificación de Valentina Petrilo es Melanie Vergés. Hola, Melanie, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Primero, ¿cómo estás? No sé si se te va pasando un poco el enfado, el disgusto, un poco de todo, ¿no? Sí, bueno, ha sido un poco hurrir emociones, pero bueno, para eso estamos aquí, para aclararlo, comentarlo y bueno, lo que tengamos que decir. Te parece, te lo pregunto directamente, ¿te parece una injusticia? Bueno, a ver, es que a ver, la palabra injusticia es una palabra bastante compleja y es verdad que yo en las entrevistas lo he dicho, pero realmente Valentina Petrilo no ha cometido ningún tipo de ilegalidad. Al final ella ha competido bajo el reglamento del Wolf Athletics, le han permitido competir, con lo cual, justo e injusto, no sé, evidentemente la parte que me toca, contenta no estoy, pero bueno, ella pues es que no ha hecho nada irregular. No, no, correcto. O sea, si es que creo, Melanie, que aquí el problema es que igual hay que cambiar la normativa, ¿no? El hecho de que esto hay que regirlo de otra forma, en el que, en este caso, los atletas trans, o las atletas trans, en este caso, como es Valentina, no puedan competir o tengan una categoría diferente, no sé, una forma de solucionarlo, pero que a lo mejor el que estén mezclados no es la solución. Y esto, que por cierto, y vaya por delante, no es ir en contra del colectivo trans, ni tener nada que de... No, o sea, esto, hablamos de deporte y de igualdad, única y exclusivamente, nada más. Eso es muy importante, que se diga que una cosa no quita a la otra. Yo respeto enormemente el género trans, lo tengo en mi familia, lo quiero y, por supuestamente, lo valoro. Lo único que, cuando estamos hablando de competición, sí podría ponerte un ejemplo para que la gente lo entienda mejor, es que dentro de mí, por ejemplo, en mi discapacidad visual, yo, por ejemplo, no compito con ciegas totales. Es decir, que en los paralímpicos no competimos todos los discapacitados juntos, los amputados con los amputados, y dentro de los amputados hay otras subcategorías, que son unas cuantas, igual que dentro de los ciegos somos tres. ¿Eso qué quiere decir con este ejemplo? Que cada característica, cada particularidad de las personas tiene una categoría. Y entonces, Valentina Petrillo, igual que otras, pues también tienen sus características, que yo creo que, bajo mi opinión, deberían catalogarse también y no apartarlas, sino que por lo menos darles también su sitio, pero sin perder en ningún momento la categoría, en este caso, femenina. ¿Has hablado alguna vez con ella, con Valentina? Sí, bueno, a ver, no tenemos un trato súper cercano, porque es la segunda vez que la veo, pero fuera de la pista podría incluso, yo qué sé, podríamos ser amigas, porque es que es una persona muy agradable, me pregunta qué tal estoy, bueno, nos hablamos lo poquito que podemos hablamos, pero claro, dentro de la pista somos rivales, igual que con cualquier otra atleta. Todo este asunto, Melani, supongo que entre el resto de atletas lo comentáis, ¿no? El hecho de comentar y hablar la circunstancia que estáis viviendo ahora mismo. Evidentemente. Yo, pues bueno, ha sido mi caso el primero aquí en España a nivel paralímpico. Sí que hay otros que todavía no se conocen o no se hablan, pero sí que con mis compañeras de equipo lo comentamos y estamos todas de acuerdo en la que hay que seguir, hay que unificar el reglamento y se tiene que poner, perdón, se tiene que poner una, pues eso, se tiene que regular de alguna forma. López, no sé si tienes alguna cuestión para Merali. Estoy totalmente de acuerdo con ella, es decir, partimos, como ha dicho Iago, de cero transfobia, cero transfobia. Bueno, por favor. Cualquier persona puede elegir el sexo que quiera y evidentemente, como cualquier persona, tiene todo el derecho a participar en competiciones deportivas. Pero estas competiciones deportivas deben, como decía Wolf Athletics, priorizar ese criterio de igualdad e integridad sobre el de inclusión. Ella ponía todas esas divisiones que hay dentro de los y las invidentes. Ella es T12, por ejemplo. Yo fui, por ejemplo, guía en los Juegos Paralímpicos de Barcelona, de una atleta brasileña que era invidente total. Entonces, pues evidentemente hay diferencias y estas diferencias se tienen que respetar precisamente por respetar las características de la mujer deportista de alto nivel. Igual que, por ejemplo, en las competiciones en atletismo de veteranos, lo que ahora se llama máster, pues cada cinco años va cambiando la categoría, porque no va a competir uno de 40 años con uno de 80. Igual que están esas divisiones, creo que se tendría que hacer esa división para las atletas trans que pudieran competir, por supuesto, que tuvieran sus competiciones de atletismo de cualquier otro deporte, pero cada categoría, pues dentro de lo que sería un principio de igualdad y de justicia. Creo que esto es importante el reseñarlo. Melanín, lo ha clavado, ¿no? Sí, sí, efectivamente, está mucho mejor explicado que seguramente lo que pueda explicarlo yo. No, no, como lo he explicado yo, tú lo has explicado perfecto, pero ha llegado López y en un minuto ha hecho pum y lo ha puesto todo encima de la mesa. Lo que sí que es importante, lo que decía Melanie, el tema de que no hay unificación. Es decir, no puede ser que cada federación, que el comité olímpico, que cada país, que vayan teniendo unas normativas diferentes. Creo que esto se tendría que unificar porque si no puede haber distintas injusticias en un deporte que no se dieran en el otro en función de los criterios de cada federación. Y eso no está bien, eso no está bien. También teniendo en cuenta lo que ha dicho Melanie, que esta atleta italiana no ha cometido ninguna ilegalidad. Correcto, no tiene ninguna culpa, evidentemente. Ninguna, ella se ha aprovechado de un reglamento. Claro, claro. Melanie, ¿te quedan más opciones de clasificación para los juegos? Bueno, eso es una muy buena pregunta porque, claro, los titulares son bastante impactantes y cuando la gente los lee se echa las manos a la cabeza y la respuesta es que sí. Yo todavía tengo muchas oportunidades en lo que queda de año y el año que viene para hacer las marcas que me piden y poder estar defendiendo los colores en París 2024. Nadie me ha quitado una plaza dentro de los juegos. Sí que es verdad que me ha ganado y esto ha acarreado una serie de consecuencias como, por ejemplo, no tener a lo mejor la medalla, porque si yo hubiese pasado al final y con la descalificación de la alemana, pues hubiese sido yo la que se hubiese hecho con el bronce y eso a la hora de pedir becas a nivel nacional, pues claro, no es lo mismo un tercer puesto que un quinto o un cuarto. Sí, sí, está claro. La situación se me pone un poco más de cara. Ahora, pues vamos a ver qué pasa. Vamos a decir, Melani, que en vez de conseguirlo este fin de semana, lo único es que se ha retrasado un poco la clasificación para los juegos, pero que va a llegar. Sí, de hecho, todavía el proceso de selección no se ha abierto dentro del Comité Paralímpico Español, entonces, bueno, queda mucho tiempo. Sí que es verdad que tengo que currármelo un poco más, siempre y cuando me puedan apoyar dentro de lo que es la concesión de becas, porque claro, yo necesito unos ingresos, en fin, bueno, todo esto que conlleva la beca. Pues nada, desde aquí además un llamamiento a esas ayudas que tienen que recibir nuestros atletas y ojalá lleguen, Melani, porque sabemos que os lo curráis un montón, que trabajáis como el que más, que luego van apareciendo piedras en el camino y baches que hay que evitar y lo único que te podemos decir que mucho ánimo, que para adelante y que ojalá la próxima entrevista que hagamos sea con ese billete ya sacado para los Juegos Olímpicos, ¿te parece? Ojalá, ojalá que sea así y que podamos compartirlo y reírnos hoy de, bueno, un poco de todo esto que está sucediendo, reírnos entre comillas, que tampoco quiero yo... No, de la situación que quiero decir, yo también te entiendo la situación de desesperación, de no, me quedo sin Juegos Olímpicos, bueno, que no es así del todo, vamos a explicarlo también, que se ha escapado una opción por esa vía, van a llegar otras y ya verás cómo llega ese billete. Lo dicho, Melanie, mil gracias por habernos atendido, mucha suerte y un abrazo muy fuerte. A vosotros, gracias por todo el cariño y el apoyo que he recibido. López, lo que está claro López es que esto hay que regularlo de alguna forma, esto hay que cambiarlo, hay que modificarlo porque a día de hoy la situación así no funciona. Igual que han hecho otras federaciones, en esta también hay que hacerlo. Sí, hay que regularlo para que nadie salga perjudicada. Ni el deporte femenino, las mujeres, con lo que ha costado a las mujeres durante más de un siglo esa lucha por la igualdad y por visibilizar el deporte femenino, pues no puede ser que ahora vayan a ser perjudicadas por la injusticia. Pero también, también que todas las mujeres trans puedan competir en competiciones deportivas como cualquier persona, solo faltaba. Gracias López, cuídate, abrazo. Un abrazo.